Tras convenio interinstitucional, la Dirección Regional de Agricultura puso a disposición una maquinaria pesada para el Distrito de Catahuasi en la provincia de Yaullos. Agradecer la política de gestión de nuestro gobernador regional, el ingeniero Ricardo Chavarría, al director de Agricultura, Elmer Cusma, a nuestro director de maquinaria, José Sosa, por llevar en ejecución esta política de trabajo, de apoyo para los pueblos más alejados, más olvidados, y que en sí llevará al desarrollo de crecimiento de los pueblos altos andinos, como es mi caso de mi pueblo. La unidad pesada se trataría de una excavadora sobre orugas que se encargará de la apertura de 13 kilómetros de trochas carrozables y el mejoramiento de puntos críticos en el tramo Canchan-Cachuy. Yo particularmente estoy con una maquinaria, una oruga, con AXU 350, y vengo desarrollando y ejecutando los proyectos que en planes teníamos, al cual nos lleva a un gran desarrollo y un ahorro económico enorme a nuestros pueblos, a los municipios que contamos con pocos recursos, pero de esta manera, con estos apoyos del gobierno regional, hacemos realidad estos proyectos. Cabe mencionar que con estos trabajos se generará la interconectividad de los sectores, permitiendo el traslado eficaz de los productos de la zona, beneficiando a más de 300 familias dedicadas a la agricultura y además impulsando el sector turístico. Tenemos 4 o 5 accesos críticos y 5 kilómetros más por la apertura de interconexión al pueblo de Cachuy, un pueblito de gran trascendencia, conocido a nivel mundial, nacional, por la gran peregrinación y por el santuario, el señor de la ascensión de Cachuy, al cual estamos abocados en llevarle este desarrollo de la interconectividad para generarle turismo y apertura en las fronteras agrícolas. Creo que así estamos cumpliendo con los trabajos. Desde ya, mi saludo, señor gobernador. De esta manera, el gobierno regional de Lima, a través de la Dirección Regional de Agricultura, viene apostando por el desarrollo de la actividad agropecuaria de este sector de la región Lima. ¡Gracias!